Famosa, reconocida fábrica de persianas y toldos de Grupo Selecta, inauguró sus nuevas y modernas instalaciones en Vía España. Hemos preparado este evento denominado La Experiencia, para invitar a nuestra clientela a que conozca, recorra la fábrica, viendo estación por estación cómo se fabrican sus productos. Queremos demostrarle a nuestra clientela que estamos comprometidos con el mercado de Panamá, que estamos invirtiendo para prepararnos para lo que viene, proyectos inmobiliarios, proyectos comerciales, residenciales. Con esta inversión hemos duplicado nuestra capacidad de producción y nuestra meta es poder entregar las persianas en tres días. Famosa, siempre a la vanguardia, es líder en persianas y toldos en Panamá.